Continuamos, los nuevos juzgados de Quito se construyen sobre un terreno que según el municipio aún está a nombre de una empresa involucrada en estafa y lavado de activos. La comisaría municipal investiga si la construcción cuenta con los permisos de ley. Alex Ceballos nos informa. La autoridad no descarta sancionar a los constructores del edificio donde funcionarán los nuevos juzgados de Quito. Porque este miércoles impidieron que el jefe de control metropolitano efectúe una inspección de la obra, según afirma Fabián Rosas, funcionario municipal. La propia ordenanza 321 que es la que regula la potestad sancionadora dentro del distrito prevé que si es que no se permite el ingreso por parte de los funcionarios de la agencia esto constituye una infracción. El municipio planificaba verificar los avances y posibles riesgos tomando en cuenta que en la parte posterior de la obra se descubrió un sistema de túneles. La comisaría metropolitana investiga el caso porque según el informe del jefe de control durante la inspección fallida. Se pudo detectar que hay una construcción. Es de acuerdo al informe que no presentan los permisos correspondientes. Este jueves cuando el director metropolitano abrió un expediente para investigar. Además se enteró que el terreno sigue a nombre de DMG. DMG Comercializadores. Les comunico. Sí, según el informe que nosotros tenemos ellos son los propietarios. Empresa vinculada con David Murcia Guzmán ha acusado de manejar 30 millones de dólares a través de una estafa masiva con el sistema de piramidación de capitales. El presidente de la judicatura Paulo Rodríguez manifestó el martes pasado que toda la documentación de la obra donde se levantan los nuevos juzgados está en regla. Es un terreno que está con toda la autorización legal para construir sobre él porque hay una autorización de juez para ocupar el terreno inmediatamente. La obra avanza y según las autoridades deberá estar lista para el próximo 15 de diciembre. Para la próxima semana el municipio insistirá en la inspección de la construcción.